¡El Chiquito Guajaqueño! ¡Grasónica! Vamos a ver el tema que va a ver el nuevo de los bolitos de la furia grabado en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la furia hace muchos años grabamos tanta música y no será posible proyectarles en este tiempo que nos da estamos en este tema hacia el negro de la cosa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y y y y y y y Manta de chiquita, yo te quiero mamacita Manta de preciosa, hecho que es un color de rosa Manta de chiquita, yo te quiero mamacita Manta de preciosa, hecho que es un color de rosa Manta de preciosa, hecho que es un color de rosa Cuidadme de las orejas, no me quiera Cuidadme de las orejas, no me quiera Dime si no me hagas nada, a la torre de esta zona Que la sangre creció, no me hagas nada Ándale chiquita, que te quiero mamacita Ándale preciosa, cancha en el color de rosa Chico, 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 chico Pero soy delante de llano Siento que no me sorprende Pero soy delante de llano No hay nada necesidad No hay nada necesidad Y no hay nada respetado Que no te vienes con el mejor Ándale chiquita, que te quiero mamacita Ándale preciosa, cancha en el color de rosa ¡Sí!